Mi nombre es Marco Rosales y estudio la carrera de licenciatura en criminalística en la Universidad Nacional de la Río. Se lo considera como un experto conocedor del lugar del hecho en donde se presume que se cometió un delito. Una licenciatura en criminalística puede trabajar tanto en un ámbito judicial como extrajudicial, público-privado. La ventaja que tiene esta carrera es que, a diferencia de otras universidades, se dicta una licenciatura y la licenciatura abarca mucho más contenido que por ahí la licenciatura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!